Estamos para comentar sobre el problema político del municipio de Santiago de Guadalajara. El tribunal electoral nos instruye a pagar la dieta a los dos requidores, a la síndica municipal y al requidor de Hacienda. La semana pasada ya se depositó el dinero que les colocó de huelga, se pagó 40 mil pesos por cada requidor. Yo creo que me atrevo a decirles que han estabilizado el municipio de Santiago de Guadalajara, el único que han hecho, porque nosotros estamos cumpliendo, estamos dando todos los servicios. Creo y se los aseguro que Santiago de Guadalajara está saliendo, no tiene ningún rezago. Servicios municipales, agua, luz, todos estamos atendientes, sus obras se han empezado a trabajar en la cabecera, igual que en todas las agencias. Nosotros nos estamos dando resultados. Y es lamentable lo que ha estado pasando en Guajolotitlán, porque se está perdiendo un principio que es el principio de autoridad. Al final de cuentas, nos guste o no nos guste, el ingeniero José Luis Ramírez Salverdín es el presidente municipal. La regidora y un servidor hemos estado muy atentos como oposición, viendo que las obras se realicen en las diferentes agencias. Yo no estoy con José Luis Ramírez Salverdín, yo estoy con el H Ayuntamiento Constitucional que él representa. Por eso hoy me atrevo a levantar la voz, para que estas personas que le están haciendo daño a Guajo reflexionen. Y si no pueden continuar con el cargo, que renuncien. O si no, pues que se sienten y que dialoguemos, para que vuelva la paz a Guajo que tanto lo necesita. Cuidado, cuidado, cuidado.